¿Qué tal mi gente? Ya estamos aquí de nuevo. Los que no me conocen son Víctor. Déjenme dar la vuelta al teléfono. ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy les vengo aquí a mostrar la máquina. Ya tengo ya casi un año, creo. Ya voy a estar un año con esta máquina. Y me ha parecido bastante buena. Me parece que todo está bien. La tengo un poco de espillada sucia por el polvo que entra. Pero de ahí en fuera todo está muy bien. Lo principal que me gusta de esta máquina. Queda un parecido con la tallima. Y tal vez esta parte nada más aquí con la barura. En la forma de que se abren y cierren los candados. Lo que me gusta mucho es la forma de los aros que son cuadrados. Y acaparas más lo que es el diseño. Para el bordado puede ser más cuadrado. Más grande si se puede. Porque los aros redondos recuerden que los aros redondos es de 4 y media. Puedes poner un logo de 4 y media pero centrado. No lo puedes hacer en 4 y media al cuadrado. Porque el lado es redondo. En este sí porque es cuadrado. Pues incluso si es de 4. Puede ser 4 y media exacto o un poquito más grande. Si el diseño es como tipo cuadrado. También lo que me gusta de esta máquina es que tiene imán aquí. Para soporte de los aros que no se salgan. Me gusta mucho ese tipo. Lo que es esta cosa aquí. Que tiene magneto. Como le llaman. Y me parece muy muy bien la máquina esta. De ahí en fuera todo muy bien. La pantalla excelente. Me gusta lo que es el touch screen. Todo perfecto. Y ya más o menos desee mover. Como esta la cosa aquí. Así que los espero en mi canal. Ahí para que lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí los tendré. Ahí pondré el link abajo. Y para que observen y se metan. Y me sigan. Saludos. Se cuidan. La que la gente sincidora. Chdam. Los veros. Los veros.